Fino Franco Sigo pensando en tus besos Extraño tu piel, extraño tu olor Recuerdo aquellos días que yo cerca te tenía Hoy yo era solo tuyo, tú eras solo mía Porque hoy tú me dejas solo Imploro, vuelve, eres mi tesoro ¿Dónde estás? ¿Con quién irás? Tengo fotos de los dos amándonos ¿Dónde estás? ¿Con quién irás? Tengo fotos de los dos amándonos Este sentimiento es difícil esconderme Pierdo no sé qué hacer Cuando me levanto me vuelvo a caer Quiero tenerte otra vez Que tú me digas sí, quizás, tal vez Me pregunto si un día volverás o llamarás Me pedirás que vaya donde tú estás Porque fue contigo Que aprendí lo que es amar ¿Dónde estarás? ¿Con quién irás? Tengo fotos de los dos amándonos Yo recuerdo aquellos días que yo cerca te tenía Y yo era solo tuyo, tú eras solo mía Porque hoy tú me dejas solo Porque hoy tú me dejas solo Imploro, vuelve, eres mi tesoro No me quiero, no te extraño, no mi amor, mi amor, corazón No me quiero, no te extraño, no mi amor, mi amor, corazón Me quiero, el amor es que yo Recuerden aquellos días que yo cerca te tenía Y yo era solo tuyo, y tu eras solo mía Porque hoy tu me dejas solo, imploro, vuelve Eres mi tesoro, donde estarás, con quien mirar Tengo fotos de los dos, amándonos Donde estarás, con quien mirar Tengo fotos de los dos, amándonos Donde quiero, te extraño, mi amor Corazón, donde quiero, te extraño Mi amor, mi corazón ¿Dónde estarás, con quien mirar Tengo fotos de los dos, amándonos Donde estarás, con quien mirar Tengo fotos de los dos, amándonos Y si hubiera un deseo, te pediría a ti Porque te quiero, y no soy nada sin ti Frino Franco El paquete completo, The Mixing Extraño tu piel, extraño tu olor